Eso no está previsto, lo sostenemos como lo establecimos en esa circular de septiembre del año pasado. Ningún ente puede asumir las funciones de contratar, que es responsabilidad exclusiva de los ministerios y de las direcciones. El presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción también denunció que esas prácticas de transferencia de fondos a organismos internacionales continúan en el actual gobierno con la compra de equipos para el Ministerio de Educación. Sin embargo, Carlos Pimentel emplazó al organismo a presentar pruebas de la denuncia.